Nos toca dar la pelea por esas condiciones electorales de las que estábamos hablando, que haya habilitación, que haya registro electoral, que haya observación internacional, que el Plan República cumpla con lo que le corresponde sin involucrarse en el proceso. Todo eso tenemos que lograrlo y tenemos que llegar al día electoral. Mira, yo tengo tanta esperanza en que lleguemos a ese día y que no haya forma humana de que Maduro Paz conteniera a la gente que vaya a participar. Yo tengo esperanza, yo también tengo esperanza y tengo mucha esperanza en el día electoral y creo que el año pasado fue un año en que se le logró un despertar a la gente que estaba desencantada. María Corina logró capitalizar el descontento de muchos, la desesperanza de otros, los deseos de cambio de otros y lo logró, lo logró el 22 de octubre con las características que tú acabas de señalar. Pero esa esperanza no es que uno la pierde, sino que cuando uno se da cuenta, por ejemplo, que Maduro no cumple y la administración va a ir tranquila, no hay problema, y siguen levantando sanciones y siguen flexibilizando sanciones, uno dice, si no es con las sanciones, ¿con qué los vamos a obligar? Sí, es un tema complejo, ellos han cedido en algunas cosas, esta gente de Maduro, por ejemplo, soltando a algunos presos políticos, ¿a cuántos soltaron? A cinco, hermanos, son 300, 300 presos políticos que pasaron la Navidad y el Año Nuevo encarcelados sin ninguna, absolutamente ninguna justificación. Dime tú tal razón, ese señor preso, señor preso simple y llanamente porque denunció acciones del DN en nuestro territorio, deberían haberlo felicitado, está denunciando a un grupo irregular que se metió en nuestro territorio. Y la gente de la policía metropolitana, hermano. Y la gente de la policía metropolitana, ¿cuántos años tiene preso? Hace siete años, veintitantos años presos, eso es inaceptable. Y mucha gente que está allí por tuitear, por... Así es. O sea, es absurdo y no pasa más nada. En cambio aquí, Biden les devuelve primero a los narcosobrinos y después les devuelve a Alex Saab. Pero no puedo dejar de preguntarte esto y si nos queda tiempo luego de tu respuesta, yo quiero que sigamos analizando el tema electoral. Tengo por allí, no sé si mis productoras la pueden colocar en pantalla, primero, la convocatoria a la sesión para instalación el 5 de enero de la Asamblea Nacional Electa en 2015 y después el acto de instalación de la Asamblea Nacional en 2015. Tú me vas a perdonar lo antipático de lo que te voy a preguntar. ¿Con qué se come y para qué sirve la Asamblea del 2015? Una asamblea que no es la misma Asamblea 2015, que se mantuvo como uno o único órgano legítimo electo por el pueblo en tiempos de la presidencia interina, que además fue defenestrada la presidencia interina y que acabaron prácticamente con un tramo de la carrera política de Juan Guaidó. Yo no sé si con toda su carrera política, pero con un tramo de su carrera política. ¿Y ahora para qué sirve? Estos diputados cobran, a ellos les mandan plata. ¿Para qué sirve? ¿Qué hace la señora Figuera y las otras dos señoras? Bueno, mira, la Asamblea Nacional 2015 tomó la decisión en el año 2020 de continuar por la sencilla razón de que no hubo elección en esa oportunidad y que nosotros denunciamos que lo que hizo el régimen de Maduro no fue una elección. Por esa razón decidimos darle continuidad, porque era el único establecimiento, la única institución con credibilidad y con legitimidad para continuar. Yo diría que la razón fundamental por la cual esa Asamblea se mantiene es por esa razón institucional que nos lleva a que cuando haya una elección real de la Asamblea Nacional que debe darse en 2025, eso se resuelva. Pero además, mientras tanto, tú tienes todo un asunto que tiene que ver con los activos del país que están en distintas partes del mundo y que se le reconoce a esa Asamblea Nacional la legitimidad, no para la administración, sino para el cuidado y defensa de esos activos. Creo que esa es la razón fundamental por la cual la Asamblea debe continuar. Y cada diputado es responsable de las actuaciones que él en lo político haga en función de lograr que haya un cambio político en Venezuela. Podemos decir que habrá algunos diputados que están muy activos y hay algunos diputados que pareciera que no están tan activos. Y ese es un asunto que también cada elector debe reflexionar acerca de eso. Pero por esa razón, esa Asamblea ha continuado. Creo que es la razón fundamental. ¿Y por qué el perfil tan, como dicen los americanos, tan low? ¿Por qué tan bajo el perfil? Ahí hay administración, o sea, la señora Dinora Figuero, la señora Marianela Fernández, la señora Uristela Vázquez, esas tres señoras, y yo no quiero desmerecer el trabajo político que hayan hecho, pero estas tres señoras, incluso una de ellas padeciendo de una enfermedad crónica, yo creo que definitivamente están ahí arriesgando su pellejo y representando una Asamblea que uno como venezolano en el exterior no siente que pasa nada. Bueno, porque lo que se ha hecho es lo que te digo, actuar en distintos escenarios nacionales e internacionales, especialmente internacionales para la defensa de los activos. Por eso te digo también que es importante la actuación de cada uno y además este año es un año fundamentalmente para lo electoral y en lo que todos debemos volcarnos, incluyendo la Asamblea 2015, es lograr que haya una elección que pueda permitir el cambio político en Venezuela. ¡Gracias!